hola mis hermanos buenos días es un gusto para mí saludarlos nuevamente desde el lugar donde ordinariamente hacemos las grabaciones luego de vivir esta experiencia de acompañar en las transmisiones a los sacerdotes de garzón que retuvieron en este año la copa de la fe hoy es domingo día para ir a la eucaristía día para compartir la fe con los hermanos y en familia ojalá que tengamos esa claridad no se negocie la relación con dios ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía al señor tu espíritu y todo será creado y renovar la faz de la tierra espíritu santo iluminamos y santificanos espíritu santo iluminamos tenemos hoy la primera lectura del libro de los números en la que se nos relata el momento en el que el señor decide que otros compartan la misión de moisés y el señor regala un poco de su espíritu y esto hace que se pongan a profetizar pero la escena recobra vida en cuanto a lo siguiente de los 70 ancianos elegidos para que le ayuden a moisés en la gobernanza del pueblo dos no habían acudido a la tienda cuando era el momento y el espíritu santo también a ellos le llegó cuando se es elegido es elegido no ojalá que no olvidemos eso que usted y yo también somos elegidos tenemos las primicias del espíritu estamos llamados a profetizar una palabra de vida de verdad a comunicar el fuego nuevo de dios pero también a ayudar a la iglesia porque estos ancianos reciben el espíritu no para su beneficio sino para ayudar a moisés en la ordenanza del pueblo hoy también necesitamos cristianos que quieran a su pueblo y oramos por los gobernantes que realmente quieran a su pueblo que no sean déspotas que no sean como que autoritarios no que no se aprovechen de estar allá para hacer negocios o cosas que son contrarias a la ley y a lo que se llama interés común es decir cuidar y velar para que el pueblo crezca por una recta y sabia administración de los bienes públicos fruto de los impuestos y bueno todo lo demás es una tentación de estar allí no querer el poder para querer hacer y mandar a mi manera y no hacer realmente lo que la ley pide por lo que la conciencia recta debería sugerirle siempre y que usted como persona va a tener también criterios de saber hacer la misión entonces es muy importante que reconozcamos eso no son para ayudarle al servicio de que el pueblo vigilado por esos hermanos no se descarrilé y son como cercos no son esos ayudantes que todo el tiempo se requieren cristianos activos que se sientan miembros de la iglesia que dan de en su diezmo del tiempo para el apostolado para la misión que se enriquezcan semanalmente en pequeñas comunidades o en grupos donde se nutren del don de dios el salmo dice los mandamientos del señor son rectos se alegran el corazón bueno así es el mandato de dios recto es decir con un camino con una ruta y alegra el corazón da vida oxigena y le da significado a todo lo que somos y tenemos el apóstol santiago capítulo 5 el 1 al 6 hace un llamado a los poderosos de la tierra dice su riqueza está podrida porque por la forma de adquisición por vender de pronto cosas de mala calidad no lo que ocurren solo un ratico después se daña pero yo les interesa solo ganar producir cantidades de cualquier cosa no a veces está creando necesidades que realmente ser humano no necesita para vivir bien entonces los ricos ojo con los ricos dice porque su riqueza está podrida por la forma como se ha adquirido pues tendremos que siente aquellos que viven de la brujería les y sería de la estafa de la extorsión de los negocios torcidos para desviar los dineros públicos o dineros de de sus empresas no los que se quieren robar las cosas no van a las tiendas y roban ropa roban comida todas esas conductas son realmente bélicas es decir malvadas que no nacen de un espíritu temeroso de dios sino a veces de una pereza no de trabajar para ganar y poder comprar sus cosas no entonces revisemos la forma como estamos adquiriendo los bienes es justa es honesta entonces tengamos cuidado porque nos llama a revisar si su riqueza está podrida o no hay gente que por herencias no vende miente amenaza mata para quedarse con una casa en fin hay mucha maldad lo que hicieron no seamos maldadosos que sean realmente hombres y mujeres con una claridad de vida dice los ricos han vivido con lujo sobre la tierra se han dado de las anchas fiestas vestidos ropa de marca comida exquisita no dicen no se han dado la gran vida se han cebado sus corazones para el día de la matanza porque con esas actitudes no están ganando nada tenga mucho cuidado porque una sociedad no quieren volver en ese estilo de ritmo de en este ritmo de vida por eso porque hoy popula tanto de nuestros pueblos los bares las cantinas las cosas de esas 24 horas porque hoy tenemos pueblos luciérnagas o lechuzas más bien de noche una actividad económica porque hay cantinas hay música y ruido no sé que hay prostitución hay una cantidad de cosas ojo ojo dice se están preparando para el día de la matanza porque sus conductas no son las que se espera han condenado el asesinado al inocente el cual no les ofrece resistencia entonces se han aprovechado de la inocencia de otros o de la fragilidad de otros para intimidar con un arma simplemente para con engaño darle cosas o solo firmar cosas y quedarse luego con su herencia hay gente mala ojalá que usted y yo tengamos un corazón bueno guiado por dios el evangelio tomado de san marco capítulo 9 versículo 38 43 cuando y varios más nos cuentan que jesús escucha de alguien le dice mire maestro hemos visto a uno que echaba demonios y en tu nombre si lo hemos querido impedir y eso es lo que dice también dice josué que cuando moisés se entera de lo que está pasando con esos dos que no fueron también dice más algo a callar y le dice moisés no 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 esa no es la actitud porque está celoso bueno entonces también le dice el señor que predica bueno pues está con él y el que no está con él dice de esparrama bueno que sea el señor logrando maravillas y que en este domingo el señor nos abraza con su misericordia señor gracias por este día bendícenos en nombre del padre del hijo del espíritu santo un feliz domingo para todos me comiendo sus oraciones amigos soy el padre samuel chávarro quiero agradecerles que me sigan en este canal de youtube los invito también a facebook y juntos compartamos este camino de evangelización bendiciones